Vamos a empezar, la doctora Evelina Molina, que es del Hospital Bocalandro, nos va a presentar un poquito lo que es su centro, nos va a dar una referencia del centro hospedador, así que Evelina, cuando vos quieras, podés compartir pantalla y tenés tu minutito para presentar el centro. Buenas tardes, mi nombre es Evelina Molina, yo soy la actual jefe de residentes del Servicio de Traumatología del Hospital Carlos Bocalandro. Le agradezco el espacio para, bueno, dar a conocer un poquito a grandes rasgos que consta y conozcan un poquito más nuestra residencia. A manera introductoria, nuestro hospital es un hospital zonal general de agudos, que se inauguró el 26 de julio de 1996, primeramente dirigido a la atención médica pública, principalmente en lo que era el sector despetricia, y después, con los años, se fue desplegando en las demás especialidades, iniciando nuestra residencia en el 2009. O sea que se trata de una residencia relativamente nueva. Con respecto a nuestra ubicación geográfica, el Hospital Carlos Bocalandro se ubica en la Avenida Eva Perón, también conocida como Ruta 8, en la localidad de Loma Hermosa, a partir del 3 de febrero. Como verán, acá en este círculo azul, es un hospital en donde es de fácil acceso en lo que es Camino de Buen Aire y Avenida General Paz, por lo que tenemos gran caudal de lo que es mucho politrauma y mucho accidente en vía pública en nuestro hospital. En lo que consta, nuestro servicio está formado por 13 médicos de planta, 3 residentes por año, y contamos con las siguientes especialidades. Miembro superior, cadera, rodilla, pie y tobillo, ortopedia y traumatología infantil y artroscopía. Nuestro servicio está reconocido por la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología y por la Universidad de Buenos Aires. Con respecto a la actividad académica y docente, realizamos el curso de especialista en el Colegio de Médicos de Distrito 4. Hacemos el curso de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, que actualmente es trianual. Hacemos también el curso de especialista de la UBA. Realizamos workshop, tanto en el hospital como en las ortopedias, donde realizamos técnicas de osteosíntesis, cursos de suturas, entre otros. Contamos con una sala de disección, donde practicamos lo que son los abordajes quirúrgicos, las técnicas quirúrgicas, como también los repasos en las clases de anatomía. Hacemos organización de cursos cadavéricos en el hospital, donde tuvimos como invitado además hospitales y mismo fue reconocido y acreditado por la asociación. Además, somos sedes de la ODH, o sea, damos clase, damos la materia de traumatología a los alumnos del último año de medicina, que actualmente por la pandemia se estuvo realizando por vía Zoom. Estas son algunas de las imágenes que les puedo compartir de lo que es, digamos, los cursos que hacemos, realizamos las prácticas con todo el material cadavérico, ¿sí? Este es el curso que realizamos en el hospital, uno de los tantos que hicimos. Con respecto a la actividad científica, hacemos asistencia a los congresos, tanto del Ato como del AOT, en forma obligatoria para todos los residentes. Presentamos todos los años trabajos y pósters. Este año implementamos en forma obligatoria para todos los residentes el curso ABC de lectura crítica de la AOT, a partir del segundo año, y asistencia lectiva a los demás congresos. Les comparto algunas de las imágenes de nuestra residencia en los congresos. Con respecto a la actividad quirúrgica, quirófano realizamos cirugías programadas cuatro días a la semana, con la participación quirúrgica activa según cada residente en qué año esté cursando. Además de las cirugías que ingresan por guardia, y aparte tenemos dos turnos semanales de cirugías locales. Estas son algunas de las cirugías. Tanto, digamos, abarca lo que es la parte traumatológica como la parte ortopédica en nuestro hospital. Pero tenemos gran caudal de trauma. Estas son algunas de las imágenes de nuestro servicio. Aparte, digamos, de lo que es la actividad laboral y la parte académica, nosotros hacemos reuniones, tanto para el inicio de residencia como para fin de año. Y bueno, acá les comparto lo que es nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook. Tenemos canal de YouTube donde subimos nuestras clases semanalmente, y nuestro correo por si tienen alguna duda. Bueno, les agradezco el espacio. Muchas gracias. Gracias.